Sigo probando Toolbooks en Fedora 37 Kinoid Ya había creado un primer contenedor de Fedora 37 con el comando Toolbooks Create Que se muestra dando el comando Toolbooks List Y para ingresar a este contenedor entonces doy el comando Toolbooks Enter Así pues Aunque podría ingresar también dando Toolbooks Enter y el nombre del contenedor Que en este caso es Fedora Toolbooks 37 También puedo descargar otras imágenes Por ejemplo desde esta página de GitHub Hay varias imágenes con las distros de Arch Linux, Debian, OpenSUSE, Ubuntu y otras Voy a probar con la imagen de Arch Linux Copio y pego este primer comando Toolbooks Create y la ruta del contenedor de Arch Linux Y esto descarga un archivo de 500 MB E ingreso a este contenedor dando Toolbooks Enter y el nombre del contenedor Arch Linux Toolbooks Luego instaló NeoFets dentro del contenedor de Arch Linux Luego instaló NeoFets dentro del contenedor de Arch Linux Luego instaló NeoFets dentro del contenedor de Arch Linux ¡Suscríbete al canal! HolaFetsClass También puedo descargar Debian Testing. Dentro del contenedor de Linux Debian, primero lo actualizo y luego instalo NeoFetch. Estoy corriendo al tiempo tres contenedores, Fedora 37, Ars Linux y Linux Debian Testing. Una prueba más instalando y ejecutando HTOC dentro del contenedor de Ars Linux. Esto lo hago en una máquina virtual de VirtualBox con Fedora Kinoid. Y el sistema anfitrión es Linux Debian Bookwork en un portátil Hewlett Packard ProBook 430G3. Que tiene un procesador Intel Core i5 de sexta generación con solo 8 GB de memoria RAM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!